Hola, mira, acabé de ir al cariopráctico. La doctora me dio este nuevo producto que sacaron, que es hecho de una tela así, súper suavecita para la piel y le da a uno mucho soporte para el cuerpo para que uno no esté como un viejito doblado ni nada. Esto lo mantiene a uno recto para tener mejor postura. Es bastante importante que uno lo use. Lo que me gustó mucho es que uno lo puede poner debajo de la ropa, ni siquiera se da cuenta uno que la tiene puesto y perfecto. Se pone la ropa encima y se mantiene la espalda bien recta. Lo mantiene hecho que los hombros estén para atrás y para que la postura, la parte de atrás de la espalda se mantenga recta. Se me hace fabuloso el producto y es también cubierto por el seguro de médicos. Entonces el seguro médico cubre este producto como para poderlo comprar y lo puedes deducir del seguro. Se me hizo buenísima idea y un buen producto que me lo recomendó la doctora.